Hijo mío, cómo has crecido Pataditas en mi vientre, aún yo siento Hoy todo un hombre lleno de sueños Tienes todo por ganar, por conquistar Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Todo es posible, ya lo verás Unida siempre tu familia, deberemos triunfar Todo cuanto hagas, haz con amor Solo guarda el bien en tu corazón Siempre adelante, con fuerza y valor Todo llega en la vida, Dios te bendice Mi amor De tus abuelos eres corona Son tus talentos piedras preciosas Más que un hermano, más que un amigo Eres nuestra inspiración, amado Hijo Guarda la fe, la esperanza y el amor La compasión, la alegría y el perdón Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Todo es posible, ya lo verás